Incontable es el número de los nicaragüenses que han despertado cada madrugada escuchando la voz inconfundible de Aniceto Prieto, contando todas sus anécdotas en el Ojo Chal. Oto de la Rocha, cantautor y actor radial nicaragüense, es el creador de Lencho Catarrán. Lencho Catarrán nació en 1982, estábamos en la voz de Nicaragua y nacimos con cuentos, como dijera yo, no parecidos a Pancho Madrigal, sino que con otra temática, donde Aniceto Prieto es el personaje principal, con todos los elementos de un pueblito común y corriente de Nicaragua. ¡Dejá! ¡Dejá! ¡Hombre de Dios! ¡No! ¡Déjame, hombre! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Yo jodido! ¿Pues no crees que me voy a dejar, famoso? ¡Ay, te vas también, pendejo! ¡Pedote! 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 Inicialmente, el cuento de Lencho Catarrán empezó con pocos personajes, pero con el tiempo se han ido añadiendo nuevas voces para hacer más dinámicas las historias. Yo, por suerte, no ando con esos mates. Mi guarito y ya está. Sí, todos le doblamos voces. Por ejemplo, yo hago a Chepe, hago a Don Chico, hago al Montañero, hago a Don Cleto, hago varias voces. Y eso es lo bonito de los cuentos. Y así hemos venido casi todos, ¿verdad? Doblando voces. Como usted dice, como 10 personas, como 20 personas ahí trabajando en los cuentos. Y apenas somos 5 los que grabamos. Pero, todo bonito. Hacemos todo lo posible para que quede de la mejor manera. He estado participando con Don Otto desde hace unos 10 años. Inicie como musicalizador y ambientando los cuentos. Ahora estoy como actor radial también. Y ya tengo como unos 8, 9 años de estar haciendo personajes. Hago varios personajes en los cuentos. Por ejemplo, en el Ojo Chal. Soy el padre, soy un teniente, soy uno de los amigos de Aniceto que se llama Carluchín. Soy un poeta y telegrafista que se llama Don Telémaco, un sastre que se llama Cástulo. Oye, yo quiero saber cómo se llama, dónde vive, cuántos años tiene. Aniceto Prieto y La Lupita son inseparables tanto en el cuento como en la vida cotidiana. Doña Georgina Valdivia, esposa de Don Otto de la Rocha, lo describe como un hombre sencillo y serio. Todo lo contrario a su personaje de Aniceto. ¿Quién tiene usted más afinidad, por Don Otto o por Aniceto? Los dos. Porque mire, Aniceto, la Lupita es la que está enamorada de Aniceto, ¿verdad? Porque el Aniceto, a pesar de que no trabaja, pero es ingenioso. Y entonces la Lupita vive perdida por él. Y Don Otto es lo contrario de Aniceto. Es muy trabajador, es muy responsable, es muy, qué te dijera yo, hasta cierto punto bastante riguroso con su trabajo. Oto no te deja trabajar, aún es enfermo, él está siempre al pie del cañón. Oto, tenamente la Rocha de la Rocha. Por su aporte a la cultura, Don Otto de la Rocha y Doña Georgina Valdivia recibieron el año pasado por parte de la UNAM Managua y UNAM León el Doctorado Honoris Causa, el más alto reconocimiento de esta alma mater. ¿Cómo hacen para fabricar tantos cuentos y de qué manera lo hacen? ¿Cuánto tiempo se llevan? Bueno, Don Otto tiene un libretista que le hace los cuentos, pero él también hace cuentos. Es decir, él también, nosotros a veces andamos en los pueblitos porque hemos viajado mucho al interior del país con nuestros personajes y a veces nos cuentan historias que son bien interesantes y allí las agarramos. Incluso, a veces, encontramos gente en los pueblos que son personajes de los pueblitos y los decimos nosotros, ve, eso nos va a servir, esa persona, el nombre o la característica que tiene. Lencho Catarrán es un gran referente del cuento radial nicaragüense. Por su popularidad, logra conectar a muchas familias nicaragüenses y en una época donde la tecnología acapara la completa atención de las personas, el cuento radial se convierte en una manera sencilla y sana de hacer volar la imaginación de quienes lo escuchan. Yo recuerdo que desde chiquitito me manejaba con un radio en la oreja, ahora los niños no hacen eso, porque desde pequeños tienen un celular, no les va a llamar la atención estar ahí pegados oyendo la radio. Así que tómense un respiro, a pesar de los multimedios que hay, para entretenerse, tómense un tiempo para escuchar radio, escuchar este programa Lencho Catarrán y les va a ayudar muchísimo a expandir y a ser creativos. Lencho Catarrán, además de animar los corazones de muchos nicaragüenses, siempre lleva un consejo real y sano a sus escuchas. Los cuentos tienen miel, la miel es la picardía, el doble sentido, los consejos, y entonces a la gente le gusta, sobre todo cuando a las madres les cuesta que el chaval es Aragán, ¡levántenmelo! Y los consejos que damos, pues, entonces eso es como una canción, que la oís una, dos, tres, cinco, quince, cincuenta veces y siempre te gusta la canción. Así son los cuentos. Auténtico, bebé, por esta que es auténtico. Hola, hola, hola. Tempo. Hola. Mi Tiago. Gracias.